Señora Isabel Díaz Ayuso, ayer en su discurso de investidura usted dijo que en la Comunidad de Madrid pasan cosas. Le pregunto sinceramente, no me responda a mí sino que responda a los madrileños. Cuando aceptó las donaciones de varios inmuebles por parte de un familiar, ¿era consciente de que esos inmuebles garantizaban una deuda con AvalMadrid? ¿Se licitó y obtuvo de los administradores de AvalMadrid el compromiso de que iban a hacer la vista gorda con las donaciones que le habían realizado para apropiarse usted, no ningún familiar ni ninguna otra empresa, usted, de dos inmuebles eludiendo sus obligaciones con el dinero público para con los madrileños, de todos los madrileños? Y ya la última pregunta, señora Isabel Díaz Ayuso. ¿Cuánto tiempo cree que va a pasar hasta que la Fiscalía Anticorrupción pida su imputación? Le pregunto al señor Aguado, ¿cuál va a ser su papel en toda esta historia? ¿Va a hacer de escudero como tanto tiempo ha hecho de escudero con Cristina Cifuentes? ¿Va a hacer lo mismo con Isabel Díaz Ayuso? Sobre la legítima creencia que tenemos muchos de que la señora Isabel Díaz Ayuso termine dimitiendo tarde o temprano, ¿lo tienen hablado? ¿Lo tienen pensado? ¿Lo tienen pactado? ¿Tienen hablado de quién va a ser quien sea con esa presidencia? ¿Va a serlo usted, señora Aguado? ¿O quizás pueden encontrar a alguien como el señor Garrido, que quizás es de consenso? Aunque reniegue, aunque ahora reniegue y diga que es otra persona, es simplemente la hija política de Esperanza Aguirre, es la que se crió entre corruptos, la que aprendió muy bien de ellos y que es la garantía de continuar con su legado, señora Ayuso. Y ahora todo el día hablando de chiringuitos. Dígame, señora Monasterio, la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social, donde Abascal estuvo tantos años cobrando hasta 80.000 euros, ¿es un chiringuito? Madrid Network, donde la señora Isabel Díaz Ayuso estuvo cobrando más de 4.000 euros al mes, ¿es un chiringuito? A Valmadrid, si se confirma lo que estamos viendo estos días, ¿es un chiringuito? Luego tienen todas sus políticas de cara al pin parental. Vox lo define como una autorización expresa de los padres sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad de nuestros hijos. Señora Monasterio, la educación pública y sus contenidos, decididos bajo criterios académicos y públicos por parte de la comunidad educativa, tiene, entre otras funciones, evitar que unos padres integristas le enseñen a sus hijos lo mismo que, por cierto, le quieren enseñar ustedes a sus hijos y que eso sea lo único que escuchan esos niños. Es decir, tiene como objetivo proteger a los niños de padres como usted, señora Monasterio. Ni una palabra tuvo sobre el drama, el real drama que hay con la vivienda, con la subida abusiva de los precios del alquiler y con los desahucios. Y sobre la violencia machista, señora Isabel Díaz Ayuso, ¿cómo no van a combatir ustedes la violencia machista si nos dicen que quieren igualdad? Y acto seguido nos dicen que no quieren una guerra entre sexos, insultando al feminismo y nos dicen que las mujeres tienen los mismos problemas que los hombres. De lo que no nos habló es de la industria en la que verdaderamente la Comunidad de Madrid se ha convertido en punta de lanza de todo el país. Y es la industria de la pobreza y de la desigualdad. Efectivamente, somos la comunidad más rica. Lo que no deja de sorprender más es que la tasa de pobreza alcanzaba a finales del año pasado el 20,6%. Es decir, que una de cada cinco personas que viven en la región de España con más PIB es pobre. Eso desde luego debe ser el efecto de ese laboratorio liberal que nos anunciaba, más bien neoliberal, y en el que vivimos desde hace muchos años con ustedes, las madrileñas. Se jactaba usted de 300 kilómetros de metro de nuestros transportes. Le digo, 300 kilómetros de amianto y más de 10 años disimulando y sin tomar medidas en algo que se va a llevar por delante la vida de muchos trabajadores y trabajadoras de Metro de Madrid. Desde luego, cuando nos hablan de colaboración público-privada y de cesión de lo público, ya sabemos lo que va a venir detrás. Detrás de cada una de ellas no falta su caso de corrupción. Vaya si pasan cosas en Madrid. Y desde luego, con nuestro voto, no van a seguir pasando. Y desde luego, con nuestro voto, no van a seguir pasando.